El Partido Popular propondrá mañana en el Pleno Alcalaino la creación de un aula de convivencia municipal para atender tanto alumnado con problemas de convivencia expulsado de su centro educativo como a jóvenes con problemas de integración. Es un servicio con el que pretendemos que los padres tengan la tranquilidad de que si sus hijos son expulsados estén atendidos por profesionales, se esté tratando las conductas, se esté canalizando las conductas y sobre todo se le saque de los peores ambientes lo que puede estar un chico menor de edad toda una mañana en las calles de Alcalá. Pretendemos que este servicio también a través de profesionales ayude a recapacitar a estos menores sobre su conducta, que les dote de habilidades sociales, de autocontrol, de canalización de sus comportamientos y por supuesto también la planificación de tareas escolares. Antes de registrar esta moción en el Ayuntamiento para su debate en pleno, los populares presentaron su propuesta a la comunidad educativa del municipio el pasado 6 de octubre. Este aula se montaría, se instalaría en colaboración con la AMPA y con los centros escolares con los cuales les reitero que hemos hablado y se encuentran totalmente permisivas a este supuesto y estaría atendido bien desde el área de servicios sociales que atendemos que es la solución más óptima o bien a través de un profesional que pudiera ser contratado. El PP propone que sea el Consejo Escolar Municipal quien se encargue de darle forma a este aula que podría ubicarse en el edificio joven.